Tanto DC como Marvel tienen la enorme fortuna de atesorar tantísimos personajes con tantísimos años de historia que te permite un juego de cintura realmente increíble y en manos de los guionistas adecuados, en manos de las personas adecuadas puedes convertir la historia de un personaje menor o secundario o como quieras llamarlo en algo realmente curioso y realmente interesante de leer y creo que es el caso de este cómic del que sinceramente no esperaba absolutamente nada aquí lo tenemos, este es Namor en las profundidades de Peter Milligan y Esad Rivik un Esad Rivik del año 2007-2008 con un estilo que ya es el suyo pero todavía por depurar, lo vais a ver ahora y un Peter Milligan que estaba en la cresta de la ola o ya bajando un poquito ya a la cresta de la ola pero vamos, Milligan siempre va a ser Milligan y se nota, se nota en su narrativa, se nota en que estás leyendo a alguien que sabe escribir y eso siempre es una gozada voy a contaros lo que me ha parecido esto, que me ha sorprendido la verdad Bueno, Namor, uno de los grandes antagonistas yo no lo veo tanto como villano, aunque se ha comportado como villano muchas veces pero es más bien antagonista, no es un hombre muy suyo bueno, Kevin Feige aparte y Niños sin Amor aparte un día de estos le escribimos una carta a Kevin Feige es una idea original esa, la de escribirle una carta a Kevin Feige para decir lo que nos parece y tal pues bueno, aparte de esas chorradas y tal que se le ocurren a algunos guionistas que se vienen arriba y productores, pues siempre he valorado yo a este personaje, siempre me ha gustado me ha parecido que le daba un complemento a prácticamente todos junto con The Punisher y algunos más dentro de Marvel yo creo que si no existieran habría que inventarlos ¿Y qué nos encontramos en esta historia? Esto pertenece a una colección que es Marvel Graphic Novels que empezó en la época en la que Joe Quesada dirigía los designios de la Casa de las Ideas época maravillosa aquella, a principios del siglo XX donde salieron no solamente esto, sino la colección Max Max que era más para adultos y también salió la colección Ultimates que revitalizó muchísimo a los personajes yo creo que ha sido una época maravillosa, ¿no? de la primera década del siglo XXI para los cómics de Marvel y gran culpa de eso tiene este hombre Joe Quesada y dentro de eso pues se le ocurrió esta línea en la que se podían sacar con guionistas un poquito de más calibre se podían sacar historias que fueran realmente distintas que no viéramos al personaje del que habla la historia encasquetado en una historia más mainstream y entonces había que darle un giro de tuerca es hazme algo sobre este personaje pero que no hayamos visto pero que no hayamos visto de verdad y es un poco lo que tenemos aquí en este cómic creo que es un cómic fabuloso claustrofóbico que ocurre dentro de un submarino en el cual pues hay un grupo de una expedición que quiere viajar a Atlantis para visitar, para ver si encuentran las ruinas de Atlantis además dirigida por un científico muy descreído y muy pagado de sí mismo en el que se encierra pues en esa lata porque esto ocurre en los años 40 o así más o menos a mediados del siglo pasado antes de, primera mitad del siglo pasado años 30 por ahí por esa época más o menos época de las grandes expediciones grandes tal que se montó en la tierra y todo eso y entonces muy descreído este pavo se embarca en esta misión pues para desacreditar todo lo que ha habido y por haber de Atlantis nadie mejor que él y bueno tiene una tripulación bastante supersticiosa que le dice que en fin que no solamente existe Atlantis sino que existe en amor el rey de Atlantis y toda la historia se desarrolla en una peripecia bueno, él aquí haciendo un show desmitiendo mitos del Yeti y tal porque él es el puto amo este tío es el dios de todo, de los científicos y el que va aquí a decir que es que al personal va de ese palo así le va al hombre y luego ya se embarca en esto y comienza un tour de force maravilloso en el que este se ve encerrado con un grupo de marineros que no pueden dejar de ser lo que son los marineros dentro con sus supercherías y con sus cosas y convierte esta historia en prácticamente alguien en el estado pasajero y yo la he disfrutado como tal y yo creo que Milligan en su momento cuando escribió el guión me parece que pensó mucho en eso pensó en alguien y pensó en historias claustrofóbicas donde hay personas encerradas en un sitio donde no pueden salir y donde ocurren cosas donde entran elementos como las alucinaciones la locura la tensión nerviosa las peleas todo dentro de un ambiente muy muy cerrado a una presión atmosférica tremenda que en cualquier momento cualquier cosa puede fallar romperse y mueren todos y donde realmente Namor es casi una anécdota es probablemente uno de los mayores McGuffins que he leído yo en los últimos tiempos y me encanta me encanta esto es sin noticias de gru y cosas de esas es ese tipo de cosas eso es Namor aquí realmente no importa Namor no importa aunque esto se vende con Namor en las profundidades pero Namor no importa no importa nada importan los personajes importa lo que le está pasando a los marineros y al científico loco este eso es lo maravilloso de esta historia por eso me ha sorprendido por eso he dicho al principio que es un cómic que me ha sorprendido muchísimo y para bien que no no todos como habréis visto en algunas otras reseñas no todos los cómics me han sorprendido para bien y oye la vida es así que le vamos a hacer hay manzanas más dulces y manzanas más ácidas es lo que hay y cada una tiene su punto y su encanto el arte de RIVIC me encanta bueno yo soy muy de RIVIC me gusta muchísimo como expresa como como interpreta la anatomía humana como la la hace muy bien muy bien me encanta me encanta muchísimo RIVIC en todos los sentidos es un es un cómic de tres caquis y medio la verdad que estos tomos estos Marvel Graphic Novels todas estas historias lo bueno que tienen es que me están haciendo reencontrarme con los cómics y además a precios muy interesantes que es lo que mola porque creo que este sale por 18 euros y tal y hay stock y se puede encontrar y creo que eso que eso siempre es una muy buena noticia así que nada otra otra alegría que me ha llevado y espero que continúen las alegrías porque oye si son como estas y de este tipo la verdad que muy bien muy contento y además es una historia a la que a la que puedes volver una y otra vez porque yo creo que le he dado una primera lectura pero yo creo que hay ciertas relaciones entre personajes que todavía le puedo sacar más matices y eso en una segunda lectura van a salir incluso entender las motivaciones aunque me caiga muy me caiga muy mal el científico incluso podré llegar a entender sus motivaciones y yo creo que esto me lo va a dar así que al final yo creo que es un cómic extremadamente barato y eso siempre es bien así que nada a poner comentarios amigos que yo os leo como siempre os digo sed buenos comeros las verduras y sigue el october me marcho que he quedado adiós y sigue el october